Buenas tardes, con el gusto de saludarles, señor diputado Luis Ernesto Mis Balán, presidente de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la décima quinta legislatura del Congreso del Estado. Saludo al diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión de la décima quinta legislatura del Congreso del Estado. Los señores diputados de esta décima quinta legislatura, saludo al magistrado José Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado. Saludo a los magistrados del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Saludo a las y los diputados federales, a los señores diputados constituyentes, don Mario Bernardo Ramírez Canul, don Gilberto Pastrana Novelo y don Alberto Villanueva Sanzores. Saludo a los señores diputados de la primera a la décima quarta legislatura de nuestro Estado. Saludo a los señores senadores de la República, a los señores dignatarios mayas, saludo a los consejeros del Instituto Electoral de Quintana Roo. Saludo a los señores exgobernadores, don Jesús Martínez Ross, don Miguel Borges Martín y don Joaquín Ernesto Hendricks Díaz. Saludo al coronel Moisés Horacio Colunga, en representación de la 34 Zona Militar. Y al vicealmirante Eduvígez José Martínez Sandoval, comandante de la décima primera Zona Naval. A señor comisario Juan Manuel Ayala Guarro, comisionado de la Policía Federal en Quintana Roo. Saludo al coronel Jorge Nuño Jiménez. Saludo a los presidentes municipales y representantes de los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Otompe Blanco, Puerto Morelos, Tulum y Solidaridad. Saludo a los delegados federales, al gabinete del gobierno del Estado, autoridades municipales, municipales, integrantes de los diferentes partidos políticos, representantes de las cámaras empresariales, representantes de asociaciones civiles, rectores de las universidades, familiares del señor Rafael M. Elgar, representantes de los medios de comunicación, cronistas de los municipios del Estado, a los señores autores del himno a Quintana Roo, amigas, amigos, me es muy grato estar aquí con todos ustedes celebrando los 44 años de vida de nuestro querido Estado de Quintana Roo. Lo hago con la alegría de un nuevo aniversario que sin duda nos trae importantes motivos para celebrarlo. En estos 44 años, nuestro Estado nos ha dado mucho y debemos reconocer que de aquel territorio escondido en la frontera sur de nuestro país, a este Quintana Roo libre y soberano, líder del turismo mundial, líder de la generación de empleos y sólido baluarte del crecimiento económico de México, hemos recorrido un largo camino y aún nos falta muchos más por recorrer. Es muy importante lo que se ha logrado, comprendiendo que nuestra vida institucional no ha sido simplemente una estadía del paso del tiempo. En estos 44 años hemos construido, desde la nada, un sentimiento comunitario basado en nuestras raíces y tradiciones, y forjado en una identidad quintanarroense que nos llena de orgullo y pertenencia a esta tierra, más allá de donde hayamos nacido. Hemos sobrellevado muchos desafíos, algunos los hemos superado con creces, como lo es nuestro gran crecimiento y liderazgo en materia de desarrollo turístico y de infraestructura. Otros aún están rezagados y nos hemos propuesto, como objetivo fundamental en este gobierno, generar las condiciones para cerrar las desigualdades y todo tipo de exclusión, principalmente en la zona maya y el sur del Estado. Por eso hoy nos es muy grato compartir que en estos dos años de gobierno, la zona sur de Quintana Roo creció en generación de empleos por primera vez desde hace muchos años. Tenemos proyectos de inversión turística, de negocios, de agroindustria, que estarán iniciando en los próximos meses, abriéndose paso a través de generar confianza y certeza. Estos caminos de construcción, de igualdad, de justicia social, en una tierra que llegaba a unirse a la Federación, de la mano de muchas esperanzas, fue el sentimiento que tuvieron nuestros constituyentes y así lo legaron. Y todo lo que hemos conseguido en estos años en materia de desarrollo, todo lo que se fue logrando de la mano de dirigentes, empresarios, ciudadanos, iniciativa privada, inmigrantes, es hoy nuestro principal orgullo y esencia como Estado. Pero aún nos falta más, mucho más, para seguir estando orgullosos. Nuestro crecimiento y desarrollo, los avances en índices y datos numéricos que hoy tenemos, la mejora en las posiciones nacionales que ocupamos en casi todos los sectores, ciudadanos, gracias a la atención de sus variables económicas y sociales, los logros de mejores datos financieros y de transparencia, poco sirven si no se ven reflejados y se sienten por la población para satisfacer su mejor calidad de vida. Sin embargo, en los últimos dos años, podemos decir con satisfacción que hemos recuperado dos condiciones impostergables para consolidar nuestros caminos hacia la madurez institucional. La primera ha sido el recuperar la libertad, la libertad de pensar, de no callar y de expresarse libremente sin temer del yugo autoritario o del exilio por no pensar igual. Y la segunda, el devolverle la potestad a una ciudadanía que quería transformarse en una sociedad abierta, lo que significa encontrarse con el propósito de vivir una vida plena en democracia. Estamos más que conscientes que no lo hemos logrado del todo. Por eso no estamos conformes, por eso trabajamos todos los días en la búsqueda de los mecanismos democráticos para consolidar nuestras instituciones, para acabar con la impunidad, para que cada hombre y sobre todo cada mujer que habita en este estado se sienta libre, que confíe en sus instituciones y que comprenda que la democracia no es solo libertad, sino que también es la búsqueda permanente de la igualdad, la inclusión y el bien común. Solo así podremos decir que tenemos una sociedad más justa e igualitaria, que en definitiva es la respuesta que los quintanarroenses esperan de nosotros como gobernantes. Y nosotros sabemos perfectamente que es una realidad que definitivamente debe mejorar. En estos 44 años de vida independiente es necesario comprender que para seguir el rumbo trazado no podemos refugiarnos en un pasado que ya fue y que muchas veces nos llenó de frustraciones. Es imprescindible entender que es necesario actuar en el presente, pero con la mirada puesta en el futuro y solo así, entendámoslo bien, podremos encontrar la forma de solucionar problemas que no se pueden resolver de la noche a la mañana. Por eso insisto permanentemente sobre la necesidad de trabajar juntos, de hacer equipo y de dialogar. Dialogar entre gobierno y sociedad, entre los poderes del Estado, entre los distintos órdenes de gobierno, porque de ninguna manera nadie puede sentirse el redentor de soluciones mágicas por el simple hecho de haber ganado una elección. de la situación. Hay que entender que tenemos que trabajar para mejorar Quintana Roo. Y esto no es solo un tema de los políticos y del gobierno. Es un problema de la sociedad en general, que debe aceptar que los problemas se solucionan entre todos, en la búsqueda de consensos, no en el disenso. Porque si los beneficios son para todos, los perjuicios también los sufrimos todos. Vivimos tiempos que nos obligan a encontrar los caminos correctos para llegar a buen puerto. Más allá de cualquier división, necesitamos fortalecer los acuerdos y orientar el rumbo sobre los grandes desafíos que tendremos como Estado para los próximos años. Debemos comprender que es a través del esfuerzo común como lograremos encontrar la manera de resolver nuestros problemas comunes. Así fue el sentimiento de quienes nos dieron identidad y nos llevaron a convertirnos en un Estado libre y soberano. Ellos sabían muy bien que nuestra soberanía tendría que estar basada en un conjunto de derechos sociales por los cuales estaríamos todos obligados a luchar, sin diferencia de pertenencia a sectores. Pero, desgraciadamente, esa visión republicana no fue interpretada por muchos de los que nos antecedieron, quienes no entendieron que el derecho de todos a tener una vivienda digna, la salud asegurada, la educación de los hijos garantizada, así como un ingreso adecuado para desarrollar y dignificar la propia vida, significaba la prioridad y no el lucrarse con el ejercicio de gobernar. Es por eso que compartimos la necesidad de actuar con sinceridad y expresar nuestros logros y nuestras frustraciones, dejando para las minorías absurdas el uso de la calumnia y del manipuleo. Hay muchos que no han entendido que la democracia no es una competencia por el voto, sino una forma de vida, una filosofía, que nos debe obligar a trabajar por la dignidad del quintanarroense, al que hay que darle mejores condiciones de vida, libertad y justicia. Por eso nuestra vida institucional tiene que ser algo más que normas, leyes y formas de organización. Debe constituirse en una cultura política, es decir, un cuerpo de creencias sustentada por valores y expresada colectivamente a través de actitudes y conductas. debemos entender que necesitamos crear expectativas hacia un futuro estable y que no puede realizarse con instituciones débiles, con procesos económicos lejanos a la búsqueda del bienestar colectivo, con la falta de un marco de seguridad y con ineficiencias de gestión que generan mayor desigualdad en la sociedad. Pero hay algo más que nos debe quedar en claro, en política a veces se gana y a veces se pierde, pero nadie puede sentirse triunfador ni derrotado, porque debe entender el lugar que le ha señalado la ciudadanía para servir a su Estado y cumplirle. En este 44 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, yo les pido que nadie hable de triunfos ni de derrotas y que todos comprendan que en este tiempo que nos toca vivir, ser protagonista significa servir a nuestra gente y lo tenemos que hacer con todo nuestro empeño, capacidad y decencia. En este octubre de 2018, 44 años después, nos encontramos nuevamente ante un desafío institucional en donde como dirigencia y sociedad debemos empezar a desgranar en nuestros pensamientos con propuestas concretas el modelo democrático y republicano del futuro de Quintana Roo. Tendremos que entender que se avanza hacia una consolidación institucional cuando hay un solo patrón para medir los valores éticos y su responsabilidad civil. Cuando cada ciudadano acepte que su futuro depende de su profunda reflexión y de su exhaustivo examen de conciencia. Cuando todos nos decidamos de una buena vez a entrar en la historia asumiendo nuestras propias debilidades y nuestros propios errores. Cuando todo ello suceda y compartamos la visión de un Quintana Roo libre, democrático, competitivo, líder turístico de México, sólido en su crecimiento, líder en creación de empleos, con orden, seguridad y paz, que luche por disminuir sus desigualdades y ofrecer más oportunidades a su gente, entonces, allí estaremos más cerca de encontrar nuestro destino como el gran territorio del sur de México, que un día dijo presente y hoy se levanta con el orgullo de ser Quintana Roo. Muchas felicidades en este 44 aniversario donde juntos avanzamos. ¡Que viva Quintana Roo!